La mujer es un complemento de todo, porque no podemos imaginar un mundo sin la otra contraparte de los femeninos. Cuando yo asumo un personaje, y un personaje que viene de la ficción como este, que no es un personaje vivo al que yo tenga que acudir, no es un tipo de teatralidad histórica. Escogí de muchas partes, de muchas mujeres, si quieres, porque mi personaje es un personaje transexual, es una mujer en un envase de hombre, y de ahí que esa combinación que era una interpretación del texto, porque el texto es de un autor español, José Santi Sinisterra, la obra se llama Retrato de Mujer con Sombra. Es un texto muy amplio, posibilita múltiples maneras de hacerlo. Ya en el proceso, digamos, escénico de la conversión, primero que tenía que cambiar un poco la apariencia, tenía que cambiar la apariencia física. Afortunadamente yo soy delgado, entonces eso me ayudaba a estilizar la figura. Porque esta mujer no es una mujer, digamos, se cuida mucho también su apariencia, ella se cuida estéticamente como se la ve. Entonces, utilizo unas fajas para delinear la cintura, o sea, ya darle una fisonomía. Luego seleccioné mucho los accesorios, una peluca que si bien para la escena se pudiera ver más natural. Una dama con clase, una dama que no economiza su gestualidad, que tiene una forma de hablar segura, precisa, ninguna pronunciación. que es mordaz, a veces, en una relación con su padre, en decirle cosas. A mí me interesaría transmitir desde el hecho de mujer que, que para ser mujer hay que luchar. Luchar en todos los sentidos. Luchar en la posibilidad dentro de ser. un elemento justo en la sociedad. Luchar para que nuestras ideas puedan ser materializadas. Luchar para que podamos ser, nosotras, parte de esa fuerza humana. Porque celebro mi identidad. Celebro lo que soy. Celebro lo que seré. Y celebro eso, eso maravilloso de sentirme mujer. Estoy aquí, papá. Porque quiero acompañarte. Quiero saber. ¿Qué es lo que quieres? Escribir un libro. Si es así, yo te ayudo. Y estoy contigo siempre. Las veces que quieras, aunque sea en este hotel, que no es muy agradable, pero estoy contigo. Te acompañaré siempre. Siempre seré tu hija. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.